¿Cómo hago yo para exportar audio de los televisores nuevos a los equipos de sonido? Por lo general, la mayoría de televisores traen este puerto nuevo que es el de salida óptico. Y este, aquí se conecta un cable que va de óptico a óptico a los equipos nuevos de sonido. Si su equipo no tiene la entrada de audio óptico, necesitarían una caja convertidora de audio de óptico a RCA, que es la que les permite hacer esa conexión.